No estaba Alexis, no estaba el Tiba, no estaba el Piojo, no estaba el Guti. Qué bueno que debute, qué bueno que debute. Datos, no opiniones. No hay que... Fueron muy claros, pero a ver, te pregunto esto, Santillanes. Pero ni siquiera eso, Vic. No, no, pero quiero... Él que fue defensor del último técnico de la selección, le pregunto. Lamentable. Pauno en 90 minutos, Pauno en 90 minutos, ante la carencia de jugadores mexicanos. ¿Debutó hoy en 90 minutos más jugadores que coca en todo su proceso en Atlas? Sí, pero eso qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre atlas en tu mente. Pero dice que por qué es lo que... Siempre en su mente el ruido de datos. Además, Arturo se le olvida que el torneo pasado al mismo Pauno y a la misma Chivas se le lesionó a Alexis Vega. Estuvo seleccionados nacionales, se le lesionó a JJ. El torneo pasado se te olvidan esas lesiones. No hubo nada de seleccionar. Se te olvidan las lesiones. No hubo nada de seleccionar. ¿Qué extraordinario tiene que Chivas debute? Es la obligación. Ya se estaban tardando en la carencia de jugadores. Pedro, debería de ser la obligación. ¿Por qué sacas al Atlas? ¿La sigues teniendo otra vez en tu mente? No, no, no. ¿La que la tiene en tu mente es tú? Tú eras el que la tiene en tu mente porque es tu nomás habla si piensas, si piensas. Hablamos de Chivas y sacas al Atlas. Es una obligación de Chivas de votar. ¿De todos los equipos? ¿De todos los equipos? No, porque tiene extranjeros, fíjate. Ah, entonces en selección. Tiene más obligación Chivas. Entonces en selección que no tienen el resto de los equipos. ¿Entonces para qué estás carackeando que esto sí es el que es el exilio? No, bueno. Pues entonces, ¿sabes qué dicen? Sigan hablando de Chivas. Sigan con sus matracas. No, pero mira. La verdad, Díaz, rápido, rápido. Si estuvieran Alexis, Guti, Diva y el Piojo, hubieran jugado estos chavos. Sí, sí. Díganme la verdad. Si no estuvieran esos jugadores en el torneo pasado cuando él no conocía a la cantera, por eso no se dieron debuts. Hoy conoce la estructura de las Chivas. Hoy conoce a la cantera. A Yael lo llevó, digo, si no veían los partidos de las Chivas, a Yael lo llevó a la banca en toda la liguilla. A Raúl Martínez lo llevó en la banca a toda la liguilla. No es una casualidad.